Si ese tiro hubiese sido un perdigón, él se mata. Ay, yo reduciendo porque vamos todos listos. Está bien. Mira, me voy a reventar. Está bien. No, ¿y qué no puede hacerlo? Mira, usted puede mandarlo a parar a todo el mundo. Ahora, si no es un delincuente, usted lo puede tirar. Usted no tiene una persecución tan fuerte. No, no, ahora. Pero vea, ¿qué hay estos tiros? ¿Qué hay estos tiros? Son los vacas, los sabráncitos. ¿Y entonces qué niema es? Ahí le metieron un tiro, güey. ¿Qué mierda es? ¿Por qué tiene que estar tirando cartuchazos? Y yo reduciendo y le paso uno para el lado. Si el cartucho es necesario de municiones, el muchacho se mata. Claro. Entonces, miren. No, 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 miren. Ustedes se pasen, señores. Se pasan, oyeron. ¿Se pasan, oyeron? No, 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 no. No, no, no. No. ¿Y qué es lo que está haciendo aquí? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Escúchame. No, 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 no. Escúchame. No, 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 no. Escúchame. Miren, 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 miren. Ese es de la capital. Miren, 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 miren. San Francisco. Miren, la capital. Ando sin cartera. La Vega. No, miren, miren. ¿No puedo voltear porque ando sin cartera? No, no. Mi vehículo viene ahí. Esto que yo me identifico. La Vega. Su esposa viene en su vehículo. Viene mi hermana, viene una niña. Esa camioneta está en el mucho. No, no, tranquilo. No, no. Venga, venga. Venga. Tranquilo, miren. Yo también así. Miren, 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 miren. Yo también así. Esto es. Para uno conversar. Esto le puede servir. Aquí se lo voy a la vida. Yo soy hijo de un militar, o sea, de un retirado de la fuerza de él. ¿Ustedes me entienden? El problema es eso. El problema es que muchas veces... Oigan a la Sirena de la Yipeta, eso es Yipeta. Hando un coronel ahí también, el grupo de nosotros, que es de la capital. Pero antes de ustedes pasaran... No, es que yo iba al paso, yo iba al paso. Yo también, pero por lo que usted hiciste. Sí, pero ¿cómo me voy a parar si viene alguien?